Gracias, señor presidente, colegas legisladores, un abrazo fraterno a nuestros jóvenes de siempre que han venido a motivarnos diciendo la verdad que es lo que necesita este pueblo. Nos hemos sentido motivados el día de hoy a escuchar las necesidades de un pueblo, pero sin caretas y sin discursos mentirosos, esperando que estos acuerdos salgan del corazón y de la razón de los legisladores. Esperemos que la gran mayoría de legisladores rompan la cadena, la cadena de la dependencia y que los legisladores hagan un acto de constricción y se den cuenta que este es el pueblo que eligió a sus legisladores, más no, fueron electos por un gobierno. Creo que es importante, creo que es importante recalcar y felicitar los acuerdos que se están dando el día de hoy en la Asamblea Nacional. Esperemos y pongo de testigos, pongo de testigos a nuestro pueblo que ustedes son la motivación para esta decisión que el día de hoy se va a dar en la Asamblea Nacional. Ustedes serán testigos de quienes estaremos, no sólo ahora, antes, durante y después, a favor de nuestros jubilados, a favor de los verdaderos padres de la patria, hubiéramos querido, hubiéramos querido, compañeros legisladores, que el señor Ramiro González esté aquí dando la cara para escucharle a que nos plantee la inflación que él pretendía hacer a través de las pensiones jubilares. El planteamiento del Partido Sociedad Patriótica ha sido apoyar con los 60 dólares mínimo, aunque ustedes se merecen mucho más que eso, pero siempre a favor de quienes han entregado la vida misma para el desarrollo y la constitución de los pueblos y el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Creo que es importante acotar, y si se va a manejar, como ese era el discurso anterior, el indicador de la inflación, yo traigo a colación que hubiera sido importante que se acoja el punto de inflación para suspender o bajar la propaganda abusiva que estamos viendo cada día en los canales de televisión y que se tome en consideración el punto de inflación y que ese dinero se entregue a nuestros jubilados y que ese dinero no se despilfarre en los canales de televisión para hacernos creer, para hacernos creer que con la venta de ilusiones se llena la barriga de nuestros ecuatorianos. Nos unimos, siéntanos como uno más de ustedes, señores jubilados, queridos amigos que están en la casa de ustedes, en la casa de la democracia. Ahora, creo que nadie, nadie de los de aquí tiene pacto con el tiempo, nadie de aquí tiene pacto con el gobierno para toda la vida, pero sí tenemos pacto con este pueblo que hoy es testigo de la decisión que tomemos los legisladores aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Parece que para la decisión de las leyes más críticas necesitamos que el pueblo venga a acompañarnos y que el pueblo venga a poner en una encrucijada realmente a los que están dubitando en la toma de decisiones. Creo que es importante que del discurso vayamos a los hechos. Creo que es importante que hablemos un solo discurso a favor de nuestro pueblo. Yo quiero tener buena fe en creer que estos acuerdos que estamos llegando aquí a nivel del poder legislativo tengan la trascendencia fundamental para poder fortalecer a nuestros jóvenes de siempre. Creo que esta ley que es tan importante que tarde o temprano llegaremos tal vez al lugar donde ustedes están, no podemos ser ingratos con nuestros padres, no podemos ser ingratos con nuestros abuelos, no podemos ser ingratos con quienes nos ha dado la vida y que hoy muchos de ellos desconocen como si hubieran sido paridos, como si hubieran sido paridos de un partido político fuimos paridos de nuestros padres, de nuestras madres que nos dieron la vida y que hoy muchos de ellos están reclamando sus derechos. Mi solidaridad, mi solidaridad a todos y cada uno de ellos. Siempre estaremos para aportar con un grano de arena, con un valor agregado, realmente para buscar una solución, que no se confunda aquí que habemos legisladores de oposición o legisladores que estamos en contra de, creo que es el momento de la reconciliación nacional, creo que es el momento de la reconciliación a nivel de la Asamblea Nacional, en donde le demostremos al pueblo ecuatoriano que sí podemos legislar buscando puntos de equilibrio, respaldando y respetando los consensos, respetando los acuerdos, pero respetando todo el tiempo, no solamente para que nos escuche el pueblo ecuatoriano. Yo quiero traer a colación, aquí tanto se ha hablado del buen vivir, ese buen vivir que está tipificado en la misma constitución de la República, que muchos de ustedes fueron parte del congresillo y que lo escribieron, más parece con letra muerte el buen vivir. Esperemos que el buen vivir sea para el pueblo ecuatoriano y no sólo, y no sólo para algunos funcionarios de gobierno que tienen el buen vivir desde el año 2007. Creo que es importante, creo que es importante, creo que es importante, colegas legisladores y querido pueblo ecuatoriano, que el día de hoy, que es histórico, tomemos la mejor decisión a favor de ustedes y que el pueblo sea testigo de lo que hoy estamos llegando a este acuerdo. La venta de ilusiones se puede satisfacer por un momento, la venta de ilusiones no es más que el sinsabor de la boca que nos quedará luego de traicionar la voluntad popular. El Partido Sociedad Patriótica se ratifica en apoyar incondicionalmente la decisión que se tome a través del informe que ha presentado la Presidenta de la Comisión, la Legisladora Anivia Vélez y que no permitamos que las condiciones que pretendan poner atenten y vulneren los derechos de nuestros jubilados. Estaremos atentos para nunca permitir y traicionar la voluntad de un pueblo. Mi pregunta era, y les decía a los compañeros, hubiéramos querido que el señor economista Ramiro González desde aquí y que dé la cara, porque es bueno para salir en las cámaras de televisión, pero no para dar la cara aquí, y que responda. La misma Constitución dice que la seguridad social, las medicinas son gratuitas. Aquí tengo un informe que presentó el mismo economista Ramiro González de todos los hospitales a nivel del país, que ni siquiera el 10% está entregado a los hospitales de las provincias, comenzando desde Azuay, terminando en Pichincha y en la provincia del Guayas y en todas las provincias. Ojalá se cumpla las pensiones jubilares con pensiones dignas, porque mientras se pretendía con la visión del señor Ramiro González subirles 3 dólares, 4 dólares a los hospitales. Le queda un minuto. Gracias, señor presidente. Se ponía como el sueldazo al gerente del Banco del IES 10 mil 730 dólares. Eso es reprochable, eso es inaudito, eso no se puede calificar con generosidad de plata ajena. Creo que es importante, y con esto concluyo, señor presidente, a que los acuerdos que el día de hoy las diferentes bancadas legislativas lleguemos, se respeten y dejemos como testigos a nuestros padres de la patria, a nuestros jóvenes de siempre que han venido el día de hoy a honrar la presencia y el tratamiento de esta ley tan importante. Gracias, señor presidente.